Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy tenemos la dicha otra vez de tener aquí al señor Javier Pérez, alias Elote el Bárbaro, de nuevo. ¿Qué tal es eso? ¿Cómo andas, güey? Bien, bien, bien. Hace como un año que grabamos este primer episodio. Más o menos. Yo grabo un poquito más. Puede ser un poquito más. Fue en febrero, un pedo, si no. Un poquito menos, ¿verdad? Del año. O principios de marzo. Una cosa así. ¿Y si lo viste? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció ya verlo en retrospectiva grabado? Porque sí salió un buen rato después de que lo grabamos. Sí. No, pues, este, editaste ahí los, me estaban molestando por el teléfono. Hasta tuve que poderme alegar un poquito por teléfono, pero esperemos que esta vez no. No, pues, sí, sí lo vi, ¿no? Sí lo vi, lo compartí por ahí. Y, pues, la gente todavía no. Todavía no sabe, pues. Todavía no lo he visto, sí. No, no, más bien, la gente, la gente todavía no logra entender, no sabe que, que a la gente, pues, le vale verga. Ah, ok. Sí, definitivamente a la gente le sigue valiendo verga todo. Sí, a todo le vale verga todo. Y lo curioso es que la misma gente actúa como si a la gente le importaran ciertas cosas. Sigue pasando lo mismo. Me pregunto hasta cuándo, o bueno, ¿cómo fueron los primeros? Bueno, ahorita me imagino que ya se nota mucho más por el tema de las redes sociales, pero ¿cómo habrá sido el sentir esto en etapas más prematuras de la vida, antes del internet, por ejemplo? Sí. Sí. Debe ser un shock cuando te das cuenta que a la gente no le importa nada, ¿no? Cuando la gente... Porque hace años, cuando, antes de que hubiera, este, smartphones, ya había celulares, ¿no? Pero eran así, cacahuates, era para llamar. Sí. Y luego los señores hacían un panchote, traían aquí como si trajeran una pistola porque eran grandecitos. Sí. Y luego sacaban la cadera, sí. No, entonces el ser humano es mamón por naturaleza, ¿no? Naturales. Sí, por instintos es mamón. Somos mamones. Entonces, en aquel entonces pasaba algo y la gente, al no, creo yo, ¿no? Al no saber cómo reaccionar, qué hacer, trataba de solidarizarse y de ayudar. Pero en cuanto empiezan a tener camaritas, esta chingadera, me vale verga tus sufrimientos. Bueno, no me vale verga, lo quiero para contenido, para que digan, a la verga, tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Es mi teléfono. Así es. Y luego están acá, grabando la tragedia. Y luego, sí, soy yo. ¿No? Ya me vieron, soy humilde. Exactamente. Y nunca falta. Y le decía a mis compas de Nola Rolis, la gente que no trae a su alcance o que no se le ocurre grabar, decirle, diciéndole al que trae el teléfono y que ya lo está grabando. Grábalo, grábalo, grábalo. Ay, no necesita porra. Dos. Ya lo está grabando, güey. Yo sos pendejo. Tu grito estaba más. Entonces, pues va por ahí el asunto. A la gente le das herramientas para el entretenimiento y gana el ocio que el compromiso, ¿no? Sí, en gana va a ser la necesidad de sentirte importante, de sentir que estás haciendo algo que la cosa que estás haciendo, ¿no? Exactamente. O sea, el instinto del ego, de querer sentirte que vales, que eres protagonista de algo, está por encima de la humanidad, ¿no? De la moral, de la ética. Exactamente. De todo lo bien, del apoyo que puedes estar brindando. Y precisamente quería hablar de eso porque en el rap, no sé cómo se haya ido evolucionando, pero yo tengo como que este, esto es, ¿cómo se dice? Starter kit de rapero, ¿no? Así. Échalo, échalo. Flex, así, flex de que tengo esto, tengo otro, tengo esto. Que se asemeja mucho también al flex de los corridos o de los narco corridos. Es como que o vine desde abajo o ya tengo todo esto o ambas juntas. Exactamente. No, es que yo, yo, yo creo que este, si le quitas el, 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 como elemento principal a los, a los corridos de ahora, el verbo batallar en, en, en pretérito, o sea, colapsa, colapsa, colapsa la, 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 el, el, el formato. Sí, colapsa completamente el, 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 no, el, el concepto, el formato, o sea, cancelado completamente. Es como quitar los cimientos. Exactamente. Ya no tienes con qué sostenerse. Ahora, o sea, no, no, no quiero ser este, creo que yo tengo unos sobrinos que, que hacen, que hacen música de, de, de este tipo. Y, y yo quiero decir, pues, yo respeto mucho el, el, lo, lo que coexiste, ¿no? Con, con la música que yo hago. Pero me parece jocoso, ¿no? Y lo tengo que decir. Ahora, al rap tú le puedes quitar algunas palabras y algunos elementos y le pasa lo mismo, ¿no? Ajá. Le pasa lo mismo de, le quita el barrio al, al, al rabia. Y ya. No sé quién soy, qué hago aquí, en qué debo creer, ¿no? O sea. Es parte fundamental de la identidad de muchos raperos, al menos en la etapa prematura. Exactamente. O sea, no es, ya, ya no es ni siquiera del género, sino de cómo quienes están adentro, ah, comprenden cómo, cómo es el un, dos, tres que se tiene que hacer. Que muchas veces también puede caer en una fachada, ¿no? O sea, lo mismo que estás haciendo con el celular de, mírenme esto, esto, esto. Es lo mismo que dice en el rap de que, yo no tuve esto, yo no tuve esto, y ahora sí, yo le batallé, y no como todos ustedes. O sea, lo veo muy asemejante a eso. Sí, en, en el rap, este, de principio a casi el fin, el rapero puede estar echándose flores, diciéndote unos huevotes, no tiene ni un pelito en ellos, y la chingata, entonces. Hacer una exposición de motivos de por qué es el cabrón más chingón, y al último decir, pero sigo siendo humilde. Y pregúntale a quien quieran. Sí, y ahí estoy para mi gente, y estoy para mi casa, y mi familia es lo primero, y le eché. No, pues ya, ya te escuché, güey, sí. Definitivamente sí, tu familia es lo primero, güey. Y eres humilde. Y eres bien humilde. Bien humilde. ¿Qué opinas acerca de eso tú? O sea, como, como parte del gremio OG del rap. No, no, yo, yo me divierto, digo, ah, órale. O sea, te diviertes escuchándolo. No, 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 no lo, no lo tiene claro todavía, o sea. Es que a veces hace falta, cuando uno hace una canción, haces, haces la rola, y estás aquí dentro de ella, ¿no? Te conviertes en la rola. Date un, date un pasito para atrás, levántate y velo de arriba. Y empieza a ver las cosas que le puedes mejorar. Porque una obra artística, ya sea una pintura, ya sea un mural, ya sea una poesía, ya sea una canción, es un ser vivo. Y es inacabado o inanimado hasta antes de presentarlo, ¿no? Y una vez que lo presentas y la gente lo conoció, ya, ya, ya le gusta la canción, así como quedó, ¿no? Si ya después tú le cambias y la vuelves a sacar, no, la gente se queda con la primera impresión que tuvo. Entonces, en algún momento, antes de sacar tú la canción, tienes todavía la oportunidad de moverla y quitarla. Y decir, bueno, quiero decir lo mismo, pero que no suene tan, tan, tan ambiguo, que no suene tan, este... Pretencioso. Pretencioso, confuso, que me siente yo cómodo con lo que voy a, este, comunicar. Y ya le puedes mover, pero la mayoría de los, de los raperos tenemos el síndrome de que como yo ya lo dije, como yo ya lo escribí y es mío, pues tal vez razón. O sea, no, 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 es irrevisable. No, no, no tengo por qué dudar de, de lo que yo hice, de lo que escribí. Y aunque suene, de repente, en ese momento, en el flow, muy apretado, que tienes que decir un chico de palabras, para determinar lo que ibas a decir. Sí. Que empieces a acelerar la cinta. Güey, pero eso mismo lo puedes decir haciendo síntesis, con una construcción nominal. No, 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 así está bien porque el flow, no. O ese flow, perfecto. Porque es diferente, estoy innovando. Sí. Y te pregunto esto porque, o sea, a la hora de tú empezar, o sea, no, no, no siento que sea, bueno, a tú empezar, me refiero al primer disco que tienes, que es el Camaleones, que salió en 2002, si mal recuerdo. Y no me suena a algo amateur, ¿sabes? Como para hacer un primer disco. Entonces, me interesa mucho como que el ver, o el tratar de entender cómo llegaste tú a esas conclusiones en las canciones, qué había detrás, porque, o sea, no sé si hubo material detrás para cuando ya ese llegara a ser de calidad, por así decirlo, este, pues ya fuera lo que es, ¿no? Lo que significa. Ya había hecho dos grabaciones en cinta, ¿no? Una de ellas con los instrumentales, o sea, de caseta a caseta prácticamente, ahí en la azotea de mi casa, bueno, de la casa de mis jefes, ¿no? Y al año siguiente ya me metí a un estudio como tal a conocer la experiencia de trabajar en estudio con músicos de, no sé si es correcto decirlo, de sala, pues, o sea, músicos. No, que se dedican al instrumento. Exactamente. Y bueno, pues, ahí aprendí los procesos de grabación, escuchándolos a ellos como para mí lo que estaban entregando estaba bien. No, quiero volver a este, dale otra vuelta porque quiero hacer mejor aquí lo que estás haciendo. Entonces eso me habla a mí de que tienes que revisar y revisitar lo que ya hiciste, ponerle oído crítico, porque finalmente es como ir a una fiesta, ¿no? Tú tienes que saber que vas vestido impecable y que vas a causar una buena impresión en cuanto a imagen. Entonces es un poquito eso. Y tenía esos dos, te digo, esos dos trabajos previos que luego cuando ya me encontré con las bases musicales de rap, me le inyectó una dompada, ¿no? De adrenalina y de emoción a lo que ella traía y entonces... ¿A qué tal si es con lo de las bases del rap? O sea, ¿qué era antes entonces lo que estabas haciendo? Lo que pasa es que yo nada más tenía acceso en aquellos años a instrumentales de rap en cassette, algunos con baja fidelidad. Le batallábamos mucho. Sí le batallé. Entonces cuando ya no puedo conseguirlas más, se ofrece el grupo de músicos, de rockeros, a acompañarme en un proyecto. Pero uno sigue tratando de hacer música a como el rap se supone que debe ser. O sea, con secuenciador, con unos loops, con música creada exprofeso para hip hop, con todo el sonido y todos los elementos técnicos. Entonces después de que grabé con el grupo a los tres años, internet pues ya se convierte en un servicio más al alcance de todos. Y ya pude encontrar dónde hacerme de algunos instrumentales y dije, ahora sí vuelvo a lo mío. Entonces a eso me refiero, la energía que sentí en ese momento que cuando la recuerdo la vuelvo a sentir. La pasión, dije, bueno, se vino una carretada de canciones y es por eso que salió Cabaleones de esa manera, ¿no? Tan sólido, tan cuidado y tan así. ¿Y qué tal eran las letras? O sea, tus primeras letras, cómo eran las primeras. Y te pregunto también porque, o sea, en esos tiempos, como el internet no existía tampoco, al menos yo percibo que no había tantos exponentes a nivel habla hispana del rap como tal. Entonces a lo mejor muchas influencias o lo que alcanzaba a relegarse de Estados Unidos pues era la única manera de escuchar, ¿no? O de encontrar referencias, al menos en el sentido de las historias que se relatan a través del rap. ¿O cómo lo viviste o qué? No, yo siempre tuve claro que que uno tiene que contar las historias o dar las opiniones propias sobre algo que conoce, ¿no? De hecho, cuando me preguntan los morros que... Que la neta no me parece tan, tan, este... Tan así como que sea para tanto que me pregunten a mí qué hacer con una canción, ¿no? O sea, ¿qué hago con una canción? ¿Qué consejo me das? Como orientación o así. Sí. Bueno, no te puedo dar un tutorial, ¿no? O sea, primero que nada porque tú vas a comprender la música a como tú la vivas, finalmente. Y segundo porque tú tienes unos procesos creativos muy tuyos y lo que yo te diga va a rebotar y va a ser condicionado a eso, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, que yo te dé una opinión a que nos sentemos a trabajar juntos que tampoco tengo tiempo de ponerme a trabajar junto con una persona que me hace una pregunta. Decir, ok, te voy a dedicar una semana. Ajá. Nomás porque me hiciste una pregunta. Sí, no es tan sencillo tampoco. O sea, tampoco es tan, 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 este, tan fácil. Pero lo que yo les digo, o sea, saco toda esa vuelta para decir esto. Lo que yo les digo es, güey, primero habla de cosas que conoces, ¿no? Porque si hablas de cosas que no conoces vas a batallar más primero que nada. Vas a, y vas a cantinflar, te vas a, te vas a ver mal, te vas a sentir mal, no vas a disfrutar la canción. Ese es el primer, este, tip o consejo que yo les doy. Y el segundo es, sea autocrítico, güey. O sea, di algo no me convence. Pues te pregunto, ¿por qué no? O sea, sí, a mí tampoco no. A tu otro, a tu otro yo, no, tampoco me convence. Pero a ver, ¿qué encuentras? Y así, o sea, ten autocrítica y en base a esa autocrítica que la tengas ejercitada vas a poder tomar mejores decisiones con respecto a tu música. Más que nada. Sí. Y, pues, sobre todo ser constante, ¿no? Así es. Y qué bueno, qué bueno que se toque este tema porque así, este, ya nomás agarro el link, se los copio cuando digo, ay, ¿qué tú te vas a comer? Así, ¡tim! Ahí está. Güedito el pedacito, ahí está, ¡tim! Ajá. ¿Y cómo te llegó a hacer ti esa información? O sea, ¿crees que lo hayas hecho como más natural o algo así? Lo que pasa es que... ¿Podemos hacer una pausa? Estoy... Sí, sí, sí. ¿En qué... ¿Cómo te llegó a las informaciones a ti? O sea, ¿cómo te diste... Empezaste a dar cuenta a tus procesos creativos que había... Que hacía falta algo, que a lo mejor tenías que tomarte más tiempo para, para, pues, desarrollar una idea mejor o aprender a abandonar canciones que también creo yo que es importante saber hasta dónde o abandonar de momento o literalmente decir, esto no tiene potencial. Pues parece que estás describiendo mi proceso porque yo, yo sí estoy hasta la fecha empiezo a escribir cosas, empiezo a maqueterio y digo, no, espérate, falta. Uno se da cuenta cuando... Cuando se va desviando del tema o cuando ya no está, este... aportando tanta, tanta información o tanta data o que no lo está haciendo tan divertido que ya, ya, este... Parece como que robotizado como que... Que está perdiendo el... El hilo creativo del proyecto, ¿no? Uno se da cuenta y precisamente... No es que me haya llegado la... La información como tal, sino que... Pues yo... Converso mucho conmigo, ¿no? O sea, más bien... O discuto conmigo cuando yo estoy haciendo... Antes yo dibujaba, cuando estaba morro dibujaba y al momento de estar dibujando iba viendo el resultado y me emocionaba si me quedaba chilo y si no, empezaba en una pugna conmigo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Le meto colores. No, pendejo, no sabes de colores. De tinta de pedazos. Así... Lo importante de hacerse preguntas a uno mismo es que... Vienen las respuestas O vienen más preguntas O vienen más preguntas y vienen más respuestas Y con las respuestas viene el conocimiento A veces... Muchas de las respuestas pues no... No le gustan al consciente, ¿no? Pero es por algo finalmente... Uno no se engaña pues a sí mismo ¿Y por qué no le gusta? Y ahí sale otra pregunta Exactamente Por lo mismo, ¿por qué? Porque si la respuesta te dice No, es que le tienes que cambiar Ah, no, es que ya lo hice Es que no Es que luego lo hice yo Ay, no, así le va a gustar a la gente Ahora, otro de los grandes errores Es que la gente La mayoría de los artistas quieren hacer música para que le guste a la gente Y al menos yo no pienso así pues Yo tengo que hacer una canción que me guste a mí Porque si me gusta a mí eso lo voy a proyectar Y es más probable que haga click con las personas a que yo intente hacer algo que haga click con las personas aunque a mí no me satisfaga pues ¿Y eso ha sido así desde el inicio? Sí ¿Y por qué te nació la idea de empezar a componer música? Pues nada más por Por este... Por inquietud Es decir Cuando uno empieza a hacer música no es como que está pensando en que va a llegar Bueno, ahora sí porque ya todo está ¿No? Más informado Cuando yo empiezo a hacer música Pues no... ¿Dónde voy a tocar, no? Me voy a animar Es decir ¿Qué hacías antes de de empezar a componer música? Porque también para llegar a componer pues me imagino que el material de toda tu vida pues te sirvió para llegar a eso O sea ¿Tendría algo que ver con eso? Yo toda la vida escuché música, ¿no? Siempre he escuchado música pues en mi casa músico mi papá algunos hermanos y así Escuchaba mucha música y como te digo dibujaba mi manifestación creativa temprana fue de dibujo O sea yo antes de ir a la escuela en la tierra en la tierra del patio en la tierra firme y compacta agarraba algún clavo o alguna piedrita y me ponía a dibujar Ok Entonces esa era la la forma en que yo canalizaba mi mi creatividad y lo resultante fue que como me gustaba la música de manera natural iba iba a encontrar la manera de hacer la música que a mí me que a mí me naciera ¿no? Esa fue mi conexión ¿Por qué ese género en específico? Pues fue el que el que me conectó conmigo pues fue con el que conecté más bien creo que en el otro podcast lo mencioné llegó un un cassette a mis a mis manos yo ya escuchaba música en inglés entre ellas sabía rap pero era rap así como que bailable y llega y llega un cassette y lo escucho y dije ay cabrón me gustaría hacer algo como como este artista y lo y lo empecé a intentar y me tomó algunos años porque yo estaba yo estaba muy pequeño perdón y este y pues escribí puras pendejadas o sea que voy a que voy a saber hacer a los 13 años ¿no? de música ajá entonces pues flexiando los 13 años de que exacto hay muchos tiktoks que que satirizan ese tipo de situaciones de sobre todo la gente que es productora que empiezan así ponen el track y y el vato que va a grabar su estudio empieza a decir que no tiene nada y que su mamá se murió a los dos años y que su papá también y que vive en la calle y así y o sea y físicamente pues el vato se ve que trae dinero y que y que viene en carro y todo o sea siendo completamente diferente a lo que está diciendo y el productor así que ah bueno sí sí son como como parodias ¿no? ajá sí está está muy chido o sea hacer sketch yo creo que es es muy divertido en ese entonces como para exponer una situación que que es cotidiana y que es muy graciosa o sea que que se ve muy divertido así es y creo que es un elemento de la de la música ¿no? lo que es pues este tipo de cosas que hacemos que es donde hablamos y comentamos sobre sobre a veces sobre música a veces sobre otras cosas el el podcast que yo tengo y lo abandono soy como un mal padre ¿no? el señor rapero es enojado ahí este satirizo e ironizo con este tipo de cosas ¿no? el de el de los vicios feos de los de los de los que hacen rap y sobre todo de los que escuchan rap porque el rap se interpreta también desde desde la gente que lo escucha y lo idealiza o sea yo si yo saco una rola con un grupo o algún crossover donde voy y estoy no sé por decir así el niño perdido con mis compas doble AR crew de Muzotlán ya te vendiste ya no es real güey de que chingas estás hablando a la verga de que chingas estás hablando no entiendes la música eres parte del público yo no lo respondo pero yo veo la respuesta de que chingas estás hablando güey de que chingas crees que me importa vale verga y luego a la semana digamos sale otra canción y otra colaboración ajá si se dio cuenta que güey si se grabé hace como un año esas pinches canciones nomás están saliendo programadas para futuro el artista jamás esta es la revelación el artista jamás va a estar pendiente de las redes o si me criticaron ya no voy a hacer eso güey si uno hace música es porque tiene toda la seguridad en sí mismo y lo que digo un idiota una crítica y sobre todo si la hace con hate y con un chingo de desinformación en su vida va a impactar en las decisiones de nadie de nadie pero si te sientes tan verga de decir viste le dije y lo va a tocar pues te vas a dar te vas a dar tus propios pedos pues finalmente todo lo demás lo que sucede es coincidencia realmente entonces de eso va más o menos mi pedo con con los señores raperos enojados porque creen que el género del hip hop es de ellos ¿crees que pase más que la gente que escuche es más crítica que la gente que hace en ese sentido? es relativo porque la gente puede ser crítica pero con bases o puede ser crítica sin bases ok pero el estigma del rap real está más arraigado ¿tú crees que en la audiencia que en los creadores? está está igualmente arraigado pero cada uno de distinta manera ¿cómo? te digo los que los que hacen o o decimos hacer rap real y me incluyo para no decir mira me voy a separar y ya voy a criticar no no muchos de los de la de la gente que seguimos haciendo música que persistimos haciendo música pues tienen distinto enfoque también o sea podemos ser parte de un mismo grupo conjunto universo o lo que sea pero cada uno lo piensa lo vive y lo y hasta lo sueña de la misma manera yo no sueño yo no sueño con cosas de la música yo a mí mi único interés es que me sigue emocionando y seguirlo haciendo y seguir yendo a tocar y hacer todo a como a mí me funciona ese es ese sería mi único sueño ¿no? que eso lo puedo soñar disfrutar lo puedo soñar disfrutarlo y además hacer que suceda los sueños pues muchas veces realmente son eso son sueños cosas que no están ni a tu alcance y que y que ahí estás nada más fantaseando así como 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 los los windows shoppers ¿no? los que van a ir a los aparadores a ver los Jordan ojalá que un día ojalá que un día y el angelito acabamos trabajando pendejo y el diablo no, no, no trabajas algún día van a llegar solos entonces hay hay este otros de mi mismo universo de Marvel ¿cómo se llama? del multiverso hay otros que del canon que sueñan que van que va a regresar la moda de de vender cassettes y de vender CDs y la chingada y que y que esa va a ser la importante y que ahí de ahí se van a pepenar ¿no? lo platicamos en el podcast anterior cuando la música la industria de la música cambia cambia para siempre y lo que va a seguir después de plataformas digitales va a ser otra forma otra forma más este sofisticada para para la cuestión de la música y quien no se suba a esa ola o ese tren pues va a quedar fuera de la jugada como han y hemos estado quedando fuera de la jugada estos son los que venimos de atrás tiempo ¿no? entonces esos sueños este hay que tener cuidado de que no se convierten en sueños guajiros pues que no tengan dirección exactamente que no sean más que un simple anhelo o deseo una fantasía para que para que no te hagan daño y para que no te quiten el tiempo para que no pierdas el tiempo tú haciendo cosas que van a ninguna parte porque están conectadas a algo que ya no que ya no existe sí lo mismo podemos decir de las canciones o sea básicamente esa es la conceptualización del sueño guajiro ¿no? empieza con una idea que a lo mejor te emocionaba al inicio luego vas desarrollándola y en el camino te das cuenta que a lo mejor no es lo que tú esperabas ir logrando pero le sigues dando porque según tú tienes una esperanza de terminar la rola y ya que la tema dice la neta está bien ojente me hubiera regresado a escribir otra cosa con esta experiencia así es teníamos una plática de hecho la semana pasada nos reunimos unos amigos a cenar y a platicar y a departir y llegaron al punto de saber a mí sí me gustaría ir a la secundaria ir de vacaciones a mi época de secundaria pero así como estoy con esta experiencia con todo lo que he vivido y ahí sí iba a ser iba a ser diferente iba a agarrar un curón y además iba a rifar yo no yo no porque luego no me iba a traer chiste no me iba a traer chiste ¿por qué? porque ya me pasaron algunas dos o tres cosas que eran asignaturas pendientes y que eran están atadas a cierta nostalgia que cuando me tocó ir a mi pasado estando en el presente es que ni era para tanto sí no es que en el momento tenía sentido ahorita ya no entonces ¿cómo te llevas a tu hoy? ¿a quién eres tú? al pasado ya vivido ya con experiencia ya con esto vas al pasado puta madre ya me quiero ir ya me quiero regresar exactamente sí exacto por eso cada cosa va en su momento y va en su tiempo es más si yo me si yo quisiera regresarme a hace 20 años que estaba acaba de sacar camaleones y que iba y venía Hermosillo y Abregón y hacer unas fiestotas y todo el rollo y me voy a esos cotorreos ya yo estando adulto ya con la visión de todo lo que existe hoy viendo la proyección de que a lo mejor ahí ya está el nicho con todo y todo eso igual y ni lo disfruto tanto o sea sí puede ser que sienta este que sienta chingón y que sea positivo pero pero estoy seguro que no sería para tanto tampoco pues como para decir es que quiero volver es que quiero que me regalen un fin de semana en Obregón un día como hoy hace 20 años no funciona no funciona no funciona ya no lo ves con tanto anhelo o sea qué significaba para ti en ese entonces no pues en ese entonces eran unas fiestotas era no había de todo estábamos en la en la en la cima del mundo o sea realmente ahí ya ya había una escena de música y éramos este bienvenidos en los antros y éramos los reyes de las fiestas y así pero ir a a ese lugar ahorita en mi opinión así ya vivido y todo el rollo regresar ya con todo lo que viví con cosas más emocionantes y con con más aprendizaje sería como ah sí qué chilo pero ajá o sea no te traería chiste es que a lo mejor uno se observaría fallas que tenía o cosas que así qué qué placa el cringe el cringe el cringe personal qué placa la verdad sí pues la neta no no hay consideraciones es como el típico discurso de que ah no si yo fuera si yo viajara 100 años antes podría enseñarles todo lo que hemos logrado y así es como güey qué vas a hacer llegando se te va a caer la pila el celular y luego exacto no va a haber internet qué chingales exactamente vas a dar explicaciones ni el enchufe va a tener igual porque entonces ese es otro punto es otro punto y este igual importante y es álgido y es de de choque con la con la realidad uno aquí está como tiene la información a la mano está convencido a veces de que de que sabe un chingo de cosas y una cosa es saber y otra cosa es conocer yo puedo yo puedo conocer que se pueden hacer cosas y que y que hay avances tecnológicos y le chingar si me llevan al al pasado a la época de los vaqueros pues no voy a saber ni decirles cómo se hace ¿no? ¿por qué? porque porque sé que se puede hacer pero no sé cómo ajá uno no cambia nada ¿de qué sirve? exactamente y ahí es cuando se baja todo el ego no pues sí la neta no somos nada definitivamente no imagínate imagínate que me llevan a mí en una máquina del tiempo a la época de los vaqueros chingado a ser yo ahí morirme de aburrimiento qué chingados hay para mí ponerme a chambear no mames cargando pacas de alfalfo arreando no sé montar a caballo me van a poner una vergüiza y hay gente que dice sí a mí me gustaría esta época creo que idolatra mucho sobre todo la época de los ochentas y los noventas y yo digo güey ah sí no podías ni votar cuando dices me gustaría no podías votar o sea a qué te vas a regresar al atraso social o sea toda la falta de conciencia a subirte a camiones acá que luego frenaban los que iban así te cruzaban las balatas y te daban comezón en los pies así de lo que vibraba estaban ñañas una peste a humo de diésel botando por las calles que no estaban pavimentadas no 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 realmente no quieren no tienen sentido no quieren ir para allá porque las diversiones ahí eran nada más el puro fin de semana y era un día era lo que había de diversión no había como que mucho a dónde ir o dónde pasársela bien chingo no había en esos años no había la gente la gente se entretenía trabajando cabrón trabajando si cualquier abuela puede ser el ejemplo número uno por eso la gente cocina un montón o sea hace poquito vi un tweet de que va a haber una generación eventualmente donde las tías no sepan hacer tamales exacto exacto y qué va a pasar con la industria del tamal exacto qué va a pasar con el concepto de tía ajá no más va a tener gatos y ya también está bien está bien cabrón como idealizamos mucho el pasado también hey no sé si más que el futuro o sea si tú te pusieran la pregunta así de que futuro pasado qué elegirías si no hay no hay no viajar lo que pasa es que el el pasado ya lo conoces pues ya tienes una más vasta idea y el futuro pues ya entendimos que qué vale verga pensar en el futuro porque nunca le atinamos ya ves ahí están las las películas de Back to the Future donde era que 2019 2020 y andaban en patinetas voladoras y cuéntame llegamos a eso nunca y probablemente nunca lleguemos probablemente no vamos a llegar saca el planeta exacto jamás previeron que porque somos viendo gatos íbamos a a tener baja expectativa de vida o incertidumbre sobre qué iba a pasar con el planeta y los recursos y y pues hubiera estado viendo gente que hicieron películas así no que pudieran que pudieran que también hay pues el caso típico de las los apocalipsis y todo esto o sea que el futuro ya bien demacrado pero fue ya que vieron que la andábamos cagando o sea no fue como que la primera idea que tuvieron a la hora de crear las historias sigue así es y no creo no creo que este bueno si realmente fuéramos bien vergas para ver el futuro hubiéramos visto un un 2023 lleno de de narcos y gente desaparecida y la chingada exactamente no lo vimos no lo vimos venir nadie o sea más bien los directores no lo vieron venir y si lo vieron venir no se animaron a hacer algo hacer algo al respecto o a plantearlo hace poquito también estaba escuchando acerca sobre todo el tema de narcos de que a México sobre todo se le estigmatiza como la la capital del narco básicamente y pues está extraño que solo pase en México como todos sabemos que no es así pero México tiene esa cultura muy arraigada no sé por qué solamente lo que pasa lo que pasa es que la cultura la han hecho más visible la cultura del narco la cultura del narco o más bien el narco a través de la cultura lo han lo han convertido en en cultura pop hoy en día es como parte de la cultura pop el la buchona el buchón los memes de Shrek el sí el guanavito y todo los alocines y todo el pedo pero realmente la gente que se dedica que trabaja en eso está tan ocupada trabajando dedicándose a eso que no forma parte de la cultura es curioso ¿no? es curioso si lo piensas un poco no forma parte de la cultura ¿por qué? porque la gente que anda armada anda cuidando y es anónima y ellos no descansan no les gusta van a la fiesta pero andan trabajando y andan preocupados todo el tiempo me imagino exactamente pues es que tienen que rendir cuentas no son como que no creo que sean personas hay jerarquías lo digo desde la desde el sentido común que me hace ¿no? principalmente segundo no creo que que quienes están metidos en eso le recomienden a su familia métanse aquí un negocio familiar a saber ¿no? terminan la familia a veces terminan metida en esa porque por de manera inevitable ¿no? por daño colateral exactamente entonces el tema el tema del narco en México es es una realidad y una gran imaginación en el imaginario colectivo y eso lo hace muy visible en el mundo en Estados Unidos pues el rap el gangster rap tiene que ver con vendo droga me hago esto me muevo dinero y sigue y sigue estando presente en las canciones pero no es como un narco pop cultura no no lo es no lo es y no es no es que no haya en Estados Unidos el negocio del narco está bien fácil así lo veo yo ¿no? la DEA deja crecer este los imperios del narcotráfico o sea cultiva narcos no cultiva enervantes lo combate pero a cierto nivel sabe que es inevitable que en lo ilegal llegue a Estados Unidos pero ellos manejan a su público a su electorado el hecho de que todos los días están haciendo cosas bien vergas por la seguridad del país y por por el control de las drogas y todo eso y es un gran mercado Estados Unidos generan dinero entonces la DEA permite que que los que los narcos se multipliquen es decir la DEA cultiva cultiva narcos hay un mercado hay un una un ir y venir de dólares si y una vez que amasaron una gran fortuna va y los cosecha y le quita los dólares y las propiedades ese es el negocio del narco en Estados Unidos solo que no no hacen corridos country ajá acerca de la glorificación de mira como y más que nada creo que tampoco tienen como figuras específicas para que recaiga el el como que la historia de ese de esa farm de ese cultivo así es en la gente que no se queden con una imagen visual de que él significa esto porque es mejor que permanezca anónimo que no tenga nadie para seguir perpetuando ese ese ciclo y ya que probaron que el negocio de la de la marihuana era buenísimo lo empezaron a a este a legalizar en ciertos estados de Estados Unidos entonces si o sea hay narcotráfico en distintos en distintos países pero la la forma de comunicación social hace la diferencia y aquí en en México yo creo que por cultura ¿no? o sea nos va bien en una cosecha y solíamos mandarnos a hacer un corrido ¿no? de ahí vienen los narcocorridos de los 80 y así le llamaban corridos prohibidos al principio ¿no? corridos prohibidos los corridos prohibidos porque bueno eso tiene que ver con la tele y la radio sobre todo ok ¿los satanizaban o algo así? si no es que por cuestiones así de que de cultura y que de moral las radios empezaron a decir ¿sabes qué? no vamos a pasar corridos corridos en general ¿no? es que la mayoría hablaba de de acciones bragadas de hombres que tenían que ver con algún tipo de crimen ok de hecho los cadetes de Linares tenían una canción que hoy en día es censurable por por mil sí por cualquier por cualquier ángulo que la veas ¿no? no me acuerdo como se llama pero decía yo fui el que maté a mi novia y me vengo a presentar no quiero que otro castiguen si yo he sido el criminal feminicidio entonces ya la historia va 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 desarrollando se dice que la mató por porque se sintió traicionada por celos sí exactamente por celos ah no pues todo bien va si lo meten al bote pero está bien que me metan al bote pero me siento en paz externe lo que sentía ya puedo ir tranquilo en el bote entonces todo tipo de expresiones de corridos quedaron fuera de los medios de comunicación en Estados Unidos si ponen los corridos y todo el rollo y ahora hace unos años aprendieron como darle la vuelta al corrido para que si se pudiera mostrar en todos los medios no es corrido no estoy contando una historia estoy expresando en tiempo presente que es lo que me gusta y como me siento y de repente escuchar la de Cali 50 que luego empezaban con el perdón empezaban con el con el trademark dropping name dropping que hablando de marcas que de mis pradas mis bucanas mi esto mi lote entonces hablan de lifestyle en tiempo presente pero no están relatando acciones que les pasaron pero sabes que va intrínseco que te dedicas a algo ajá si es como mensaje subliminal y así es como le sacan la vuelta no es corrido es una canción festiva y luego nos vamos a Mazatlán nos vamos en la blindada todo el mundo tiene blindadas ajá o sea y es el retorno de 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 ese de ese tipo de música a la radio de los medios y si me preguntas a mi este debería no debería debería que demostrarse demostrarse si hombre o sea que que más o que menos y cada radio debería ser libre de 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 programar lo que sienta que o sea finalmente la música es un es un es el pulso social ¿no? de lo que le gusta a la gente y si hay algo que es viral en en plataformas digitales y tú no lo pasas en la radio pues no estás impactando en nada ni estás abonando en nada va a seguir sucediendo si a la gente le gusta exactamente sobre todo también la narcocultura en general no solamente eso o sea me acuerdo que yo me tocó ver videos del blog del narco como el como cuando está en secundaria yo y o sea si está muy fuerte comprendo que también tiene que tener sus límites pero el internet no tenía límites en ese entonces y me acuerdo que mucha gente bueno no tanta pero si varios amigos ahí del salón traían videos de que la autopsia de Valentín Elizalde la autopsia de esto tenían videos de gente sin desmembrada cosas así y yo decía no mames o sea habrá alguna necesidad de censurar ciertas cosas de manera global o algo así yo creo que la censura es es otro instrumento para el ego ¿no? ok yo creo que es como así en todos los aspectos generalmente sí, sí porque el hecho de censurar algo es estás ejerciendo un poder no puedes censurar algo si no estás ostentando un poder ¿no? es decir un güey quiere quiere venir a este podcast ya existe ¿o no? y si te cae gordo le das largas lo estás censurando pero tienes el poder tienes la facultad ajá de de no aceptar ¿no? entonces lo que pasa con los medios de comunicación ahora con la inteligencia artificial que existe estos hijísimos de su reputa madre de meta a veces yo subo algún algún contenido con música mía que legítimamente es mía y me lo tumban que es que porque yo no me doy permiso para hacer eso y que ese ya tiene dueño que lo está protegiendo sus derechos tu reputa madre pinche robot o sea realmente no estamos listos para que los robots hagan toda la chamba sí, sí, sí definitivamente ¿por qué? porque tiene que haber ciertos criterios y el güey que alimenta al robot está bien pendejo y no sabe este programar decir si esto entonces esto si el otro y tienen que intervenir los seres humanos es que tienen que hacer una investigación muy vasta del lenguaje de cada exactamente zona o sea es imposible yo creo o al menos vamos a tardar mucho para poder y luego todavía se va reformando el lenguaje con el paso del tiempo entonces el lograr poner en una en una no sé en una vasija todo lo que pueden significar muchísimas palabras pues va a estar bien cabrón para que una para que un robot llegue a un punto de decir ok ya entiendo cómo está el pedo aquí y finalmente este con respecto a eso de de las plataformas digitales y la la censura en la música la censura en la música y los los la inteligencia artificial es que lo que lo que antes era un espacio de libertad que eran las redes sociales pues se ha convertido en en un régimen de censura donde ahora si quieres permanecer tienes que comportarte de cierta manera y a veces uno dice qué chingos estoy diciendo aquí ya ni me divierto quiero comunicar quieren que le meta lana para que le llegue a las mismas personas que le llegaba antes no entonces qué es lo que va a pasar pronto va a salir otra cosa por ahí porque si hay algo que que este es una constante es que hay cambios y así como se fue myspace se va a ir se está yendo twitter y se está yendo facebook nomás va a salir otra plataforma otra otra red social que ya entró tiktok a partir de la madre a partir de la madre a partir de la madre a todo eso les movió el tapete sí ha sido la red social más democrática desde hace muchísimo tiempo y china está detrás de ella ¿no? y para mí es un es un este es un laboratorio ¿no? sí porque también en Estados Unidos a cada rato están haciéndose la pedo a china por decirle te estás metiendo mucho en mi país con la ideología que trae esta madre estás calando cosas que no son sociales o sea es un un arma ¿cómo se puede decir? un arma política así es un arma no sé sí lo que pasa es que destruyendo la sociedad de Estados Unidos para poder cuando las redes sociales explotan que se masifican pues los políticos las sufrieron pero nada más en una elección ¿por qué? porque después dijeron a ver ¿cómo la podemos aprovechar para nuestros fines? ajá porque en eso consiste la política en agarrar todo como herramienta para pasarse de verga ¿no? y le dieron la vuelta y la gente ingenua porque somos bien ingenuos y somos bien románticos pero somos ingenuos por huevones pues sí porque en lugar de querer perfeccionar nosotros el uso de las redes sociales para poder marcar la diferencia y mandar un mensaje a las clases gobernantes y políticas ¿no? los usamos para soñar que ojalá alguien haga algo con respecto a ellos y ya entonces pum nos sacaron la vuelta y nos empezaron a poner contenidos videos video escándalos de políticos y de esto del otro y montajes o sea noticias falsas y cosas así y nosotros salió salió un facebook tiene que ser verdad y ya estábamos siendo parte de manipulaciones ¿no? entonces nos falta un chingo como 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 sociedad pues pero eso no nomás pasaba con las redes sociales siempre siempre ha sucedido siempre decían este es que la televisión idiotiza yo por eso no veo televisión soy bien verga la gente casi no ve televisión no la veo más trucha hasta peor yo sé datos no opiniones no dejes que a tu hijo lo eduque la televisión si por eso le presto mi celular ve que trucha papá tengo hambre ten ten mi celular ve que ve unos videos de cómo se hace el pollo asado si si la gente está bien bien turbio también sobre todo porque bueno hace mucho hubo un escándalo de la plataforma de youtube kids donde se supone que youtube kids es un sitio sano donde hay contenido pues nomás de colores de historias así chistosillas de ciertos personajes de no sé de spiderman de las cosas que conocemos socialmente pues ahí caracterizadas haciendo otra cosa nomás para entretener visualmente a un niño pero hubo un escándalo porque empezaron a suceder estas cosas de que ponían insinuaciones sexuales dentro de la misma plataforma de youtube kids que supuestamente la inteligencia artificial debería anotar eso no o como se mutilaciones o sea cosas cosas que no son para niños pero como tiene una fachada de que ah ese spiderman es para niños y pues o sea como le afecta a un niño ver eso a una temprana edad o sea está bien cabrón como ni siquiera eso puede llegar a identificar una una inteligencia artificial o sea tiene que ser manual la neta exactamente pero bueno es la fantasía de que no mira ahora y luego la fantasía administrativa no pues es que ahora con menos gente podemos hacer más ajá pero la anda es que o sea y bueno con qué clase de gente crees que estás contando hay mucha gente que cree que que el que el este el compactarse o el hacerse más chico es sinónimo de crecimiento en la industria en general o en qué en la industria en general no es que ahora somos esto pero todos estamos y lo estamos logrando como más eficiente ¿no? o sea que que asocia el implementar menos recursos a a ser eficiente más eficiente entonces yo siempre le digo a la gente con la que tengo apertura para para tocar esos temas es bueno el que no está creciendo se hace más chico checa si no te estás empequeñeciendo y es una forma muy muy sencilla no necesitas no necesitas responderte tú ve tus resultados y ve cómo te trata la gente que antes te trataba de otro modo y no me digas no me digas tenías razón o no no más considera considera lo actual al respecto y ahí está la gente no es que ya no ven no es que ya no es no es que ya no me llaman no es que bueno pues ya ya no eres no eres nuevo en esto no 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 tienes experiencia en realmente en la vida en el en el comercio o en lo que te dediques ve qué cosas que estabas implementando antes puedes implementar ahorita y le mides el resultado y si no búscale también como qué más puedes hacer para poder es que tienes que hacer las cosas hoy en día pensando siempre en crecer no en llegar a un nivel y no en crecer porque si estás creciendo estás compitiendo pues otro engaño es decir no es que mis competidores mis competidores mis competidores y cuando dices mis competidores crees que tú estás aquí bien verga y te están compitiendo sí no o sea competidores somos todos no competidos somos todos llegamos a metas sin detener nuestra carrera pues estamos corriendo a veces a a a rincones de 100 metros planos pero no nos detenemos porque vamos también por la de 400 y luego vamos por el por el medio maratón el maratón el maratón completo y terminamos el maratón y seguimos corriendo ¿por qué? porque así es esto ya cuando decidas que ya no ya no necesitas este competir más en la vida y que quieres disfrutar los frutos de tu trabajo bueno pues está bien también o sea tú crees que no hay una competencia dentro del mundo de la música o sea entre músicos como tal sí sí hay sí hay debe haber una competencia pero ¿pero cómo se mediría esa competencia? en los resultados que tú buscas o sea es una competencia contigo mismo exactamente pero tienes tienes que competir contra un modelo o con reflejo hacia alguien para poderte tú exigir porque si de repente estás compitiendo contigo mismo tú te puedes dar una palmadita por este lado mientras aquí te está dando nalgadas para que corras pues sí ¿no? y eso es un autoengaño entonces yo lo que haría sería a ver ¿qué está sonando bien chingón ahorita? ¿y por qué? ¿y qué no estoy haciendo yo este con respecto a eso? para hacerlo y ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo implemento? ¿qué pasos tomo? porque para mí lo más fácil es grabarme mezclarme y masterizarme yo solo pero luego me doy cuenta de que no me alcanzan ni los tiempos ni los recursos o ya bajo presión estoy haciendo cosas y el resultado no me gusta o el resultado no llega entonces tengo que buscar a alguien que sea especialista en eso y que tenga ojos y oídos frescos para para hacer el trabajo final que eso también sirve ¿no? ¿cuántas personas rebotan un trabajo tuyo antes de que salga la luz? pues es es relativo pero finalmente pueden ser hasta cuatro ¿no? o sea tú tienes tu equipo para eso específicamente yo puedo yo puedo este grabar puedo producirme puedo grabar sin problema la producción pues es digamos la construcción musical con todos y que aquí paró esto aquí entró esto aquí el bajo hizo esto aquí ta 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 pero sin sin un nivel sólido final como una maqueta exacto entrego mi sesión y una persona mezcla hace que todo suene en su lugar con un equilibrio frecuencial y todo la cuestión técnica y luego masteriza para potenciar todo el sonido y que suene que suene chingón que se termine una canción no sé de quién te gusta de de Cypress Hill por así decirlo y luego suene una mía y se escuchen que no se escuche una diferencia en cuanto a en cuanto a calidad y potencia ahí hay dos personas luego la tengo que publicar voy hacia un diseñador necesito una carátula una portada que comunique esto que exprese esto y que así así ahí van tres personas y si le hago video tengo que pasar con un videógrafo y el video el video este puede ser el mismo camarógrafo mismo director de cámaras o puede ser otra persona con un equipo de cámaras y luces y todo el rollo que me graba y luego otro edita pero en la cuestión musical no hay un intercambio a partir del productor o sea tú das tu mezcla y ahí ya no se mueve la canción no si hay si hay un diálogo a ver que te parece esto va quedando así que onda con esto si hay si hay una como colaboración pues finalmente pero siempre entre personas de la disciplina o sea siempre para pulir no tanto como un punto de vista de un espectador arbitrario si y también hay este de manera paralela hay un hay un fotógrafo que hace sesiones de fotos es bien importante eso yo no lo hacía porque no le daba la la importancia porque decía no es que la música tiene que ser lo primordial pero tienes que ir acompañando cada que vas a sacar un grupo de canciones o que vas a ir a tocar o que te vas a ir a presentar en tal lugar tienes que ir acompañado por por una sesión de fotos en estilo o sea posando y todo que vaya acompañando ese momento ¿para qué? para que le comuniques a la gente pero sobre todo a tus a tus clientes porque hago paréntesis tus clientes no es tu público sino los que a ti como artista te contratan para que vaya el público a verte ok esos son tus clientes para que tus clientes digan ah ok este güey está chambeando o se acuerden de ti o piensen en ti o que te consideren como opción entonces tú tienes que comunicar socialmente de lo que lo que estás haciendo como estás trabajando y atenderlos ¿no? entonces son un montón de personas que en un momento dado pueden este involucrarse en 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 el proceso de la creación de una sola canción de una sola canción y todo y todo eso tiene un costo ¿eh? entonces lo que yo le digo a la gente que lo hace de manera amateur bueno pues cuiden eso cuando entiendan que todo que todo cuesta y si quieres que sea de cierta calidad o que sea así va a tener un costo si no puedes pagarlo algo vas a tener que tener que dar a cambio pero darlo ofrécelo porque porque es la única forma de crecer hay fotógrafos hay diseñadores hay gente que te van a cobrar de manera simbólica porque también van en el proceso de crecimiento y acreditándose y es el valor de las colaboraciones entre los artistas también oye no podemos llegar más allá pero colaborando a lo mejor podemos escalar un poquito más entre los dos ya para que nos vayan llegando más oportunidades así es así es no hay nada mejor dicho que eso que acabas de mencionar que es lo que yo hago aquí la neta y a la gente le encanta lo gratis porque siente que primero lo obtuve gratis porque me lo merezco porque soy algo o soy alguien y después este se les convierte como que en una adicción sí como una como una una realidad ya construida que está que está este petrificada que no se puede no se puede moldear sí el Luis Miguelismo exactamente con tu respeto Luis Miguel exacto no pues es que te van echando esa satisfacción de conseguir cosas gratis todo el mundo me tiene que dar porque pues soy esto soy esto y soy este y no o sea realmente cuando cuando pagas por algo puedes exigir por eso sí sí puedes exigir sabes que no me gustó pero como que no me gustó pues dame dame lo que te pedí dale así hazle acá que sucede mucho aquí en los influencers locales que piden cosas en restaurantes gratis o que llegan y así soy el fulano de tal ajá sí la verdad es todo un dilema porque que son todos que son los locutores pero los locutores de antes pero como ahorita sí sí exactamente solo que habla con rostro ¿no? está bien extraño porque llegan tomándose fotos y dicen hola estoy aquí en el restaurante fulanito de tal y le chingan vamos a probar unos platillos a ver qué tal están ajá y llegan y qué onda gratis si te lo ofrecen también yo me sentiría como que comprometido a hacer algo al respecto ¿no? o sea es como que ¿cómo intercambias eso de manera natural? está bien extraño o sea si llegan te lo ofrecen luego tú dices verga o sea ya me lo ofrecieron si digo que sí pues como que me estoy obligando a mí mismo a subir contenido a decir que está chido y que así no me gusta exacto o sea y luego si le digo va a decir ah ese vato es mi mamona la verga no le gusta que madre o sea yo venía a comer con mi dinero güey o sea ya me estás comprometiendo ya me chingaste una comida ya me chingaste públicamente también y ya no voy a estar cómodo aquí sí yo digo yo sería de la idea así pues o sea si yo fuera influencer gracias Edras no soy y llego a un restaurante y pido pido una una comida una comida y llegan y me dicen Sasuke este por la casa llega esto el chef así 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 ahí este gracias por recomendarnos que te identifiquen pues que chilo ¿no? si te ofrecen algo aparte de lo que ya estás consumiendo y es un dar y recibir lo acepto sin pedos pero eso de que quiero que vengas aquí que me hagas esto que el otro fue que vine y me bueno habrá quienes si lo trabajen de esa manera pero yo tampoco me sentiría cómodo de que digo necesito que vengas aquí probes mi mierda y digas que sabe bien rica ¿no? sí porque uno uno es uno pues el ser humano es mamón hay cosas que no le gustan traes soya no me gusta traes no me gusta y sí ¿y cuál es el pedo? exactamente a eso vas a un restaurante probar algo que exacto pides sabes que te va a gustar y le dices a ver entonces si del bañado de salsa arriba por favor de los huevitos fritos no 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 y te lo traigo en salsa que le quite la salsa por favor entonces está bien cabrón pues está bien cabrón y en South Park sacaron una una sátira una sátira de los yelpers ¿no? de los que hacían reviews acá sí que luego se convierten en troles pues sí y nadie quería pagar la comida porque todos eran revisores de yelp soy revisor de yelp y sacaron la charola acá sí está bien chistoso no entiendo cómo llegamos a ese punto en esta vida pues los locutores antes llegaban a las taquerías y ¿qué pasó mijo? ¿cómo estás? ¿qué hablas? ¿cómo estás? sí escuchas mi programa ¿qué onda? ¿cómo estás? no estaba con y luego el name dropping game no estaba estaba con Pancho Barrasal y estaba llevo el coyote y estaba toda madre pisteamos tres días pisteando yo iba y me acostaba me levantaba no en eso le llamó Marisela lo puso un altavoz no mandó saludos ¿cómo estás? ¿te pasa eso? claro que me pasa yo nomás risa y risa yo nomás risa y risa y todo eso platicándolo en un restaurante en una taquería para que no te cobren los tacos es demasiado déjate en una peda acabando una peda ya así todos botados de que yo conozco a este vato a ver márcale y qué necesidad de llenarle de llenarte tú el ego con alguien que no vas a ver el día siguiente que no repercute absolutamente en nada que no estás presente en él ni él está presente en la tuya existe la relación sí se topan sí pero no son amigos no conviene van a un festival se topan la foto ese realmente es el juego de las fotos vino el potrillo y me tomé una foto con él para que de alguna manera quien quiera pensar que somos grandes amigos porque tuve acceso a él y sé verga quién es el potrillo y el potrillo sabe verga quién es exactamente y sale sonriendo y sale bien amigable porque la chamba del artista es ser así pues ya sabe cómo portarse cuando se toman las fotos ahora entiendo también porque el artista no es te gusta mucho de de las fotos de las fotos de mitz and grits y todo el pedo no es por mamón porque llega el momento en que en que andas tan cansado físicamente que no sabes qué tanta energía te va a consumir tomarte un chingo de fotos con un chingo de gente y también que estén interrumpiendo tu espacio personal que es una mamada que en los hombres se ve como que ah porque como que es más más juzgado en los hombres cuando rechazan el el afecto físico que dan las mujeres artistas sí 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 me han pasado en algunas ocasiones este y he tratado de hacer ajustes al respecto cuando ya me toca la chinga pues está bien ya estoy aquí ya estoy aquí ya estoy aquí ya estoy aquí pero el artista debe de llegar al escenario descansado activo ya listo para dar su trabajo porque el objetivo de estar ahí es dar el show después del show si quieren las 500 fotos pues órale vamos hace la fila todo el pedo y listo ahora si hay un meet and greet un día antes una mañana antes por un tiempo limitado traes la foto esto el otro la platiquita y lo que sea y después ya no estás disponible para el público y los que fueron al meet and greet se tomaron la foto todo bien y ya subes al escenario das tu show y te vas ¿por qué? porque para un show tú puedes tú puedes tener cierta cantidad de energía y ya sabes que la vas a recuperar pronto pero si se te sale del presupuesto la energía y además haces y luego te tomas una cheve no te vas a alivinar hasta el tercer cuarto día después de eso y no te puedes permitir eso exactamente no pues hay que seguir chambeando hay que seguir produciendo hay que seguir haciendo cosas entonces a veces cuando te cuando te roban la energía física pues tú sabes que durmiendo pues ya ya la recuperas pero cuando te te roban la la energía emocional está más cabrón está más cabrón y eso es un mal que a lo mejor tú traes tus problemas personales dentro cualquier cosa y se te va a exponenciar con cualquier así es y es por lo que la gente termina haciendo cosas o sea se pasa y lanza a alguien la cagó haciendo algo que socialmente dicen no lo cancelan todavía supuestamente y dice wey pues soy humano o sea venía mal viene todo este desgaste físico mal comido mal o sea no he dormido bien vienen y están interrumpen 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 chingue chingue gente que o sea pues tú como artistas agradeces que sean tus fans pero pues no están respetando tu manera de trabajar no están respetándote a ti como persona y todavía pasa esto porque pues me roben toda la cabeza o sea es completamente normal que se te bote con tanto estrés encima ¿no? con tantas problemáticas y aparte o sea aparte de eso no puedes ser humano porque tú eres el artista y tienes que seguir siendo agradecido y es la chinga y ser humilde ¿no? y ser humilde no es que hay lugares a los que yo he ido y no te digo no es una no es una queja ni es un reproche tengo que decirlo con toda la con toda la apertura hay lugares que donde voy a tocar que no hay un un espacio privado para para el artista ¿no? entonces está expuesto está en contacto con la gente con el público entonces llegas y la gente se quiere tomar la foto y te la tomas y todo el rollo al rato ya que andan medios pedos llega un güey a quererse volar a tomar es que no salía bien otra foto y ven que se tomaron una foto y vienen otra vez todos los demás a tomarse la foto y al final ya que andan hasta el super culo ya que di el show quieren otra vez la foto eso es una putiza carnal es una putiza no 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 insisto no me estoy quejando lo estoy visibilizando para que sean considerados como audiencia y para que lo vean desde un punto de vista que a lo mejor no lo están viendo si pagaron el boleto van con esa ilusión yo no se las quito yo con todo con todo mundo me tomo me tomo una foto a nadie a nadie se la niego pero en el inter hay gente que se pone pues que no sabe controlar su peda y se pone en ese y que además ya este quiere que interactúes con ellos y que estés para ellos y te jalonea y esto y lo otro porque igual como los niños hay gente que no sabe interactuar y que la emoción no le permite este no saben controlar todo lo que están sintiendo exactamente y ya ya este hasta parece una una agresión ya se vuelve medio medio agradable digo medio desagradable el el asunto y uno como artista trabaja con con sus emociones no tiene que estar entonces pues por ahí va la cosa finalmente para que se tranquilicen todos si exactamente o sea finalmente imagínate viene viene vino Cristian Nodal aquí a la ciudad si yo creo que todos los artistas si te lo encuentras en el aeropuerto y le pides una foto a lo mejor te la dan están acostumbrados impuestos a eso pero si vienen a trabajar imagínate cuántas cuántas personas entran al estadio digamos que metió 10 mil o que lo llenó y metió 14 y esas 14 mil personas se lo topan antes de subir al show las 14 mil van a crear una foto ajá y no van a entender que espérate tengo que dar un show güey no es que ya estoy aquí ya te vi yo quiero que mi ego se tome una foto contigo no es yo ya es mi ego conozco adiós amor Belinda y ya ahí quedó pero quiero mi foto quiero mi foto y ya que te tomaste la foto cántale pues hola cántale cántale o la gente que le pide canciones o que cuente chistes a comediantes o artistas que se los encuentran en la calle es como que güey no mames vengo a relajarme un chingo exacto y tampoco es como que puedas tampoco es como que es un switch no o sea uno bueno a lo mejor yo me proyecto así porque también me gusta el rollo de la artisteada y es como la gente sabe que tengo buena técnica vocal y que canto chido y así me dicen ¿por qué no cantas? y yo la gente estoy agarrando buen pedo luego la gente aquí viene a disfrutar entre ellos no vienen a verme a mí no es una no sea no vengo a hacer algo por alguien o sea tú lo estás diciendo porque quieres escuchar o sea por llenarte tú tu ego exacto cuando cuando el arte es como ok es algo de apreciación ¿no? o sea no vengo aquí yo a cagar el palo exacto me va a salir mal porque ya tengo el trip en la cabeza de que la gente no viene a verme a mí para empezar ahí la confianza no la tengo encima la voy a cagar no vengo en modo expo pues exactamente la voy a cagar este la voy a cagar y luego me voy a sentir mal luego como ya tú le dijiste a toda la gente que yo canto me estás poniendo en un pedestal que no voy a poder llenar porque no vengo a eso y el hecho de si lo llego a hacer y la cago voy a sentirme todavía peor exacto porque tú me inflaste ante la gente y es bastante desgastante es como no vengo a relajarme otro día otro día que sí sea para eso ah que mamá lo reviento que mamá anda bien mamá exactamente que madre pero no entienden la gente que hay un método de o sea que el arte no es un switch exacto exactamente y yo creo que ni estando siquiera ahí porque yo yo este topo a a mucha gente que en algún tiempo hizo música o que o que fueron raperos y que ya se la vida de los orientales se desinstalaron de ese de ese de ese sueño pero siguieron en la música y están como promotores y la chingada y de repente parecen no entender este las las situaciones de del artista no que tiene que levantarse tiene que a veces agarrar un autobús para llegar a un aeropuerto de otra ciudad esperar documentar subirse al vuelo bajarse recuperar el equipaje llegar instalarse comer mal comer mal dormir esto y lo otro preocuparse por dar su show y y luego este se le insertan agendas extras ¿no? entonces güey más la foto exactamente sí 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 güey aguántate güey déjame descansar que mamá vete vamos a pistear güey ajá tú crees que quiero si yo quisiera si yo quisiera pistear pues pisteo en la casa güey agarro más cura yo solito conmigo soy de toda madre la neta traigo más cotorreo yo solo sí lo ven lo deshumanizan exactamente y es donde pierde la esencia completamente sí 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 lo que hace sí pues a ti a uno lo pueden ver o sea ya me quito yo como ejemplo pero digamos este por llamar a un artista asesino lo idealizan como como lo que es un gran un gran talento es un fuera de serie en lo que hacen en las batallas en freestyle como artista de hip hop también es muy bueno muy consistente eso es un este es un inmortal no así lo calificaría pero tiene necesidades humanas tiene la necesidad de comunicarse con su familia de tener un espacio para él de tener un espacio para para comunicarse las cosas domésticas tener recreación muchas veces pierde el sentido de la vida el que el darse tiempo de hacer lo que a él le gusta y le apasiona y que como ser humano le llena si es jugar fifa o si es no sé ver una película o el hecho de salir a la calle o sea imagínate que te privan de todos los pasos públicos porque a huevo vas a pasártela mal exacto como esperas que tenga esa consideración la gente exacto después de todo eso entonces asesino no puede ser y me refiero este no puede dejar de ser Mauricio 24 48 horas asesino deja de ser Mauricio cuando le toca estar en el en el lugar en el venue en el foco este y va a subir al escenario y ya que termina y sale y se va se retira quiere sale de ahí queriendo ser Mauricio otra vez estoy seguro de ello o sea no estoy tratando de hablar por él sino estoy tratando de dar un ejemplo de cómo de cómo funciona con la mayoría de los artistas igual desde los legendarios hasta los hasta los amateurs tienen la necesidad de relajarse un chingo y agarrar una cura pues ah bueno ya creo que ya estoy en una hora diez me parece un tiempo adecuado por mí le habíamos seguido pero ajá muchas gracias por la oportunidad de aquí en Semana Santa venir a cumplir podemos podemos aventar un aventarnos un de unos 15 o 20 minutos más ok si es que tienes por mí yo traigo el tema del beat making y de también no lo metí porque no había la oportunidad pero yo hago mucho énfasis en en que en el rap al menos al nivel amateur lo que me ha tocado ver aquí y material que me han pasado gente de que escucha esta madre de que nomás agarran un beat bajado o muchas veces ni siquiera lo bajan nomás lo tienen ahí en youtube ya saben cuáles tienen el link así se auto envían el link y esa es su canción es como voy a poner algo encima de esto y se chingó y mi pregunta es ok pero entonces como es realmente tu propuesta si ya la musicalidad no es tuya pues explico voy a ver si te este te entendí lo que cuestionas tú es es como como propones un producto musical cuando la mitad de la idea no te pertenece o es estandarizada o es fija yo le digo a la gente de hecho por ahí saqué un video hace algunos años que era con el con el pretexto de decirles mira esta es mi forma de trabajar ok yo escucho un instrumental o un cale que le llaman que es como un loop nada más con la idea general de la canción de que me lo manda el productor empiezo a escucharlo dejo que la vibra me diga sabes que que me sugiera habla de esto así con esta energía y empiezo ya o sea siempre empieza así con la música nunca empieza al revés antes lo hacía pero era muy difícil poder encontrarle un beat con el que hiciera match es mejor que te pongan un lienzo y que va a ser como de ese tamaño entonces cabe un paisaje aquí que imaginarte el paisaje y luego quererlo encasillar en un formato y luego buscar un cuadro de cierto tamaño para que quepa entonces lo que les digo en redondo la gente en ese video es primero escucha un beat y sabes que ahorita hay un chingo de productores hay un chingo de güeyes o beat makers que están apenas echándose en dar acude a ellos y si es de los beat makers ya reconocidos o productoras ya conocidos y te gusta cómpraselo haz el intento por comprárselo no uses beat de internet porque yo usé para camaleones beats de internet tienen copyright uno que otro pero no es problema para mí porque era lo que estaba disponible en el momento pero eventualmente deja para que te emociones para que para que te ejercites órale pues pide guantes prestados si vas a entrenar box para ver si te va a gustar la disciplina ya si te gusta cómprate tus guantes no puedes estar entrenando con guantes prestados toda la vida y además el acudir a productores y beat makers te va a dar la oportunidad de poder conocer artísticamente más personas y estar más en contacto con el proceso creativo le vas a poder decir quítale aquí muévele acá y mira hoy en día yo conozco bueno yo sé no es que conozca de algunos artistas que ya están ya están peludos en esto que siguen bajando beats de internet le hacen una maniobra le bajan como que el pitch o le suben el tono y le meten y le meten unas unas este armonías algunas cositas ahí para que el safe si para que el el algoritmo no los no los detecte no los saque a flota pero no es el modo correcto pues en mi opinión no es el modo correcto que bueno que lo hacen les funciona y lo intentan pero pero puedes encontrarte productores con los que puedas trabajar entonces yo creo que si quieres presentar una propuesta seria una propuesta musical seria pues no puedes bajar de de internet puedes y para eso lo hacen los productores que suben sus sus bases ahí para que los contactes y les digas oye wey que pedo a ver muéstrame tu catálogo a ver que te puedo comprar y ya te lo te lo este te pasen el precio y si te late pues le compras y si no pues no esa es la finalidad y aparte pues para ellos ganar plays no finalmente pues cobran por los plays y irse haciendo de su historia no a través de los beats exactamente pero que tanto o sea que tanto que tanta injerencia tiene el artista dentro de un beat porque también o sea entre más quieras mover más te vas a costar no en esta ocasión puede ser que sí y que no o sea todo depende de la comunión y de la comunicación que tengas el decir oye oye está bien chilo y si le quitas aquí y si le das así toda la comunicación al menos que yo tengo es no es impositiva es ir a ir a yo con Lenin por ejemplo tengo la apertura decir a ver me gusta wey pero no me gusta que traiga que traiga tanto delay o que traiga tanto reverb como que no es para tanto o como la ves tú y ya me manda muestras a ver que tal así ah pues se va pareciendo a lo que me gusta pero no es ah wey no me gustaba por este no o sea no puedes fijar tu nivel de conversación en unos tonos que no son constructivos además de que también es retroalimentante porque ya sabes o vas identificando qué sonidos o qué efectos o qué es lo que no te va gustando para identificar hacia dónde quieres dirigirlo y le vas nombrando o sea vas entendiendo cómo se llaman las cosas vas tangibilizando cada uno de los elementos para ya no batallar tanto la siguiente vez que lo hagas si hablas el lenguaje técnico finalmente y eso es otra de las cosas que yo le recomiendo es otro idioma si que yo le recomiendo a la gente involucrense aprendan el lenguaje técnico hablen de compases de barras de versos de cuestiones técnicas para qué para que puedan entenderse porque a veces el productor es una persona que sabe mucho de música y conoció el hip hop este como una como un género más al cual ellos producir pero no entienden el lenguaje también del rapero aquí cuando le hago así o a lo mejor no tienen tanta tanto background como se podría decir no tienen el oído tan educado en el género como tal como para entenderlo fácilmente entonces hay un intro bueno un intro y skits de un disco de un artista que se llama Devin the Dude que es tejano donde llama dice estoy hablando del estudio fulano de tal Simón que ondas oye quiero grabar una canción pero quería saber si ustedes tienen el boom el que boom o sea cuando yo haga una canción quiero que tenga mucho boom 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 porque si no tienen boom mejor vamos con un estudio que tenga boom que le cuelgan más adelante dos o tres canciones después marca me pueden mandar los boom que tengas para ver si me gustan para yo ponerle mi canción o que la que quiero grabar boom entonces está bien cabrón que te quieras comunicar así pues de manera tan primitiva entonces sabes que era yo quiero que mi canción tenga un chingo de low end y ya el productor entiende entonces ya no estás hablando de boom que sale bien potente bien pegar con un chingo que se sienta la presencia y todo el rollo si o sabes que que tal manejan los 808 es que quiero que mi canción tenga tenga low end y listo entonces todo todo este va hacia la importancia de saberse comunicar porque entre mejor comunicados fijas un tono de conversación constructivo y además te das a entender le dices sabes que wey es que por el carácter de la canción yo lo había visualizado de esta manera que no tenga que no tenga un delay abusivo que no tenga tanto reverb que sea más seca el manejo de la voz y al productor le queda le queda claro y ya te empieza a mezclar de otra manera a ver qué tal aquí a ver qué tal acá perfecto comunica perfecto lo que yo quería la falta de comunicación técnica en este sentido es la causante de un chingo de broncas y distanciamientos entre cruz entre productores por qué porque el rapero dice no pues es que mi canción es mi hija le voy a dar chichi ahorita y el productor el que mezcla que como yo lo hice yo lo mezclé pues yo sé mi pedo que me vas a decir a mí qué hacer ahí está tu rola si la quieres o no me está haciendo lo que yo quiero exactamente como le estás diciendo no wey me grabaste me mandaste las voces con un chingo de ruido me las grabaste con el culo no entonces como una buena comunicación técnica vienen cosas buenas y finalmente entonces se traduce en una ventaja en el ahorro de tiempo y en estar siendo más consistente y más profesional a la hora de presentar tus canciones sí y es lo que lleva a los artistas a escalar en su calidad o sea no ves un Tyler de creator bajando un yo creo que si te quieres sentir creativo y quieres maquetear puedes bajar unas rolas de internet hay artistas hay productores que son buenos emulando dicen esta idea no lo voy a imitar pero voy a crear un carácter muy parecido que no te va a hacer que pierdas la energía yo creo que para eso pueden servir las pistas de internet y puedes maquetear con ellas pero no te permitas no te enamores del sonido original o del primer sonido en el que te pusiste a maquetear voy a maquetear y se lo voy a mandar al productor para que él termine de armarlo y ya está la canción finalmente el truco de esto es que mientras el público no lo escuche tú puedes tunearlo exactamente lo que quieras si le diste a escuchar al público la primera versión con internet no te va a comprar el otro claro entonces si ya el otro sale y no te termina de convencer a ti si pero le convenció a la gente y ya por el impacto que tuvo ah ok no es que no te guste sino que ya te vas acostumbrado a escuchar lo otro si y pasa con muchas con muchas ajustes bueno también depende de la manera en que lo muestres no porque hay muchas por ejemplo el formato de MTV Unplugged muchas veces termina siendo más trascendental que las canciones originales o llegando más o siendo más o sea a pesar de ser la misma canción la manera de entregarla es diferente la manera de presentarla es diferente y termina repercutiendo a lo mejor en otra no sé si a lo mejor en otra audiencia también pero como que se queda más impregnada en históricamente el hecho de demostrarla con otra connotación que sería el MTV Unplugged que desconozco desde que año se empezó a dejar de hacer el MTV Unplugged no tienes recuerdo de eso pues yo no tengo claro voy a tomar una historia de una vez yo creo que desde que dejó de ser MTV exactamente porque se volvió puro realities más bien dejó de ser el canal de música dejó de ser el canal de música de los chavos porque también estaba como para como para los chavos para la chaviza y la chaviza dejó de ver televisión y televisión de paga y así y Inception ahí está te voy a etiquetar aquí verás excelente en vivo y en directo este podcast ya existe así es y luego salió el formato del Tiny Desk también que es un formato que me gusta mucho sí me encanta me encanta me encanta está yo creo o sea no no creo que la gente en el Tiny Desk se ha vuelto más creativa que lo que se vio de transformación de canciones en los MTV Unplots de las originales sí de hecho sí te ofrece y mira yo lo quise emular lo quise emular lo quise fusilar con la biblioteca aquí en Morelos lo propuse dije tenemos un gran espacio vamos haciendo esto vamos haciéndolo así nadie lee el rap el rap se presta para esto promovemos y todo el rollo y sabes que terminó pasando cuando la pandemia pusieron el festival de mi ciudad aquí desde la biblioteca y lo que pusieron fue quitaron libros y cosas y pusieron un escenario como de baile con una tarimita y con esto con lo otro ajá esto pudimos haberlo hecho en el rodeo también no me entendió y yo les mandé videos y les mandé todo no ni modo no estaba no estaba mi al alcance pues la logística o la el sacar adelante el proyecto de esa manera y ni modo le terminé entrándose ni pedo es lo que hay pero si el tiny desk para quienes no lo han presenciado no es otra cosa más que una especie como de showcase si vamos a poner aquí de artistas tiny desk donde cantan que será 3 o 4 rolas hasta 5 en una si cortillo en una como biblioteca pequeña un espacio muy reducido con donde a veces este te acompañan músicos de sala y hacen como una especie de crossover o de reinterpretación de de esos más famosos hits exactamente y es como como un como un palomazo no como como llamear pues si no hay artistas hay artistas que se lo ponen muy muy o sea que tienden a experimentar dentro de del tiny desk o sea no tanto decir ah vamos a tocar estas rolas y ensayan un montón y así si sino que dicen ah vamos a ver vamos a componer una en vivo o sea me toca ver artistas que componen rolas ahí en el tiny desk en vivo y es como no mames la compenetración que tienen está muy muy arregada ajá y luego también empezó a hacerse el tiny desk en la pandemia pues en casa ¿no? así es el tiny desk en casa que obviamente no es lo mismo porque ya no es como que un unplugged como tal así es pero pero si está muy interesante ver las propuestas de las canciones originales adaptadas a los recursos que que les dan o digo desconozco cuáles sean los parámetros también de decir hasta aquí cuenta para un tiny desk si yo tampoco tendría claro ¿no? pero pero la idea es que hacer lo más orgánico posible exactamente exactamente y yo empecé prestandole atención pues a los a los actos de rap que ahí se que ahí se presentaban ¿no? pero ya luego ya que empecé a hacer research y todo el rollo pues hay de todos los géneros de todos los tipos conocidos desconocidos si es lo padre también que invitan a este artista para que se exponga y luego hacen convocatorias en los países y en los estados para que salgan las nuevas historias pero que había uno de Julieta Venegas y todo o sea hay de artistas mexicanos hay Jorge Drexler hay de Mon Laferte exacto entonces lo que yo le decía a la gente de la biblioteca cuando yo tenía el contacto con ellos es que tenemos que que si estamos batallando para que la gente haga uso de esos espacios tenemos que decirle que la cultura realmente es algo al alcance de todos que todos tenemos este y que no es fija tampoco no porque se llame biblioteca nomás va a ser una biblioteca exactamente porque uno dice no biblioteca no o sea pues todo es cambiante y todo es relativo sabes que pues la biblioteca anuncia que el próximo sábado a partir de las de las 12 o el sábado completo va a haber un acto musical aquí y entonces no le avisa a todos los usuarios le da vida al espacio deja de ser el elefante blanco que exactamente son básicamente todos los de los estados deja de ser el salón funerario con libros para convertirse en un espacio de de recreación donde hay eventos donde la gente se puede presentar o se saca un permiso de tarde noche un viernes un sábado y ya se hace una cosa de estas y todo es este expresiones culturales para para dar a conocer tu espacio pues para que la gente diga oye pues ahí está este espacio lo puedo hacer mío también puedo hacer uso de él puedo realizar cosas y para darle algo a hacer a la gente yo le decía a la gente es que es que todos tenemos manifestaciones artísticas y culturales y creemos que para hacer poesía no tiene que ser una señora la señora de Benítez o la señora o el señor nieto del poeta no 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 es que realmente no si tú tienes la inquietud y escribes o lees o interpretas puedes mostrarlo y si haces poesía eres poeta si tu poesía no es tan buena tan consistente no dejas de ser poeta o sea tienes una postura en las etiquetas en las etiquetas dentro de la cultura en cualquier parte debe estar no 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 puede ser poesía porque como no 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 hacer sino decir que es poeta decir creo que es una responsabilidad así lo ve la gente pero yo yo digo que no una vez cuando yo vendía equipo industrial es un ejemplo iba a la planta de 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 la termo iba a a a a a y a otros otros lugares me dicen oye ingeniero lo que pasa es que así 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 necesito una válvula así 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 y ya está ingenie ingenie híjole le dije es que yo yo no no soy ingeniero no estudié ingeniería y me dice un ingeniero que sí estudió sí estás vendiendo equipos de ingeniería y estás entendiendo el lenguaje eres ingeniero a la madre bueno o sea dejé de incomodarme pues porque yo porque yo sentía que estaba que estaba de alguna manera si dejaba que me dijeran así este estaba faltando el respeto a quienes sí se quemaron las pestañas soy un acto de un decía que no soy ingeniero mira me dice estamos resolviendo problemas de ingeniería tú me estás dando un servicio y yo trato con ingenieros y para mí tú eres ingeniero entendí entendí el punto no es que yo me la haya creído ni nada sino ya me sentí cómodo al momento con el mote de ingeniero con el mote entonces la gente que haga poesía y que exponga poesía aunque no sea suya no es poeta ¿cómo que no sea suya? sí o sea si alguien va a leer poesía está interpretando poesía ok o sea no es Marisela no es menos cantante porque porque no escribe sus canciones ni Luis Miguel ni Luis Miguel son artistas y son buenos son intérpretes son intérpretes y además ahí estoy cometiendo un error son intérpretes son grandes intérpretes son cantantes entonces un poeta puede ser el que escribe poesía puede ser autor de poesía o puede ser un intérprete de poesía ¿cuál es el pedo? pero en todos los medios artísticos está eso o sea el que es fotógrafo el que es esto es esto porque yo tengo una postura medio radical en ese sentido o no radical sino que me lo que me choca lo que me checa ¿cómo es? lo que te choca te checa lo que me choca lo que te choca te checa lo que me choca me checa en este caso porque ahí me tocaba en la universidad ver perfiles en Instagram de gente que tenía así su su link digno así fotógrafo arquitecto cantante grupo ¿sabes qué cosa? ciclista voy al gym ciudadano del mundo todo su currículum humilde y es como te metías a ver su contenido y decías pues está X había muy poco de todo el currículum que estás poniendo aquí y a lo mejor la crítica es más como a la a la percepción de que está tratando de ser pretencioso más que si sea eso ¿no? es que ahí son puntos finos son puntos finos si tú de cuando en cuanto o de manera lo más regular posible desempeñas una actividad pues ya lo eres ¿no? el problema aquí es si yo si tú me dices que eres este poeta y yo te digo que no lo eres porque yo yo digo que un poeta según mis criterios tiene que ser profesional y tú nada más eres este aficionado o amateur o no ya está lejos por ejemplo tú que dices yo me produzco mis maquetas o sea alguien puede decirse productor si llega a ese grado de producción si ya son expuestas al público y ya son este salen a la luz publicadas como debe ser pues sí alguien fue el productor quien lo produjo haya sonado bien técnicamente o no pero ya una vez que lo que lo manufacturas ya está impregnado pues ya fui ser productor y puedo o sea uno puede ser productor todos los días de su vida o puede ser productor de lunes a viernes o puede ser un día de la semana pero es pero no es que tú o tu acción primordial o tu actividad primordial sea ser productor ok no o sea ser lo que sea si como dice la comia sabe mecánica sabe rejería levanta pesa le gusta el rock hay gente que es que es todóloga a mí me gusta me late tratar de aprender de todo pero para que no me digan que no se puede que no se puede que hacer de todo no este digamos que que yo me involucro en el tema del diseño gráfico y me hacen un diseño que no me gusta y le digo porque no mejor así así no es que ya no se puede no así se puede ah ok ok si se puede si le metes esta herramienta y le haces así entonces así se puede ya no te chamaquean tampoco exacto y ya sabes como pedir las cosas a eso es a lo que voy sabes que es lo que vale me gusta me gusta aprender de muchas cosas hasta el tema de los únicamente de los principios generales lo más así lo más introductivo a la materia no porque yo me vaya a dedicar a esas cosas pero si me gusta si me llama la atención pues leo ahí o veo tutoriales le muevo digo ah ok si se puede oh vi que se hizo de esta manera pero no me gusta pero no me gusta que me digan que no se puede ciertas cosas que yo sé que si se pueden pero en que te ha tocado ver eso o sea en eso que sobre todo en en medios artísticos no y en temas de de audio y de producción de audio oye wey este está está muy cabrón wey trae las las respiraciones ahí este bien fuertes carajo está bien comprimido y la compresión agarró las respiraciones y se escucha oh y es bien desagradable wey porque mejor no las limpias wey o métele un debrito o una mamada así no es que no se puede wey es que si va es que si quedó no si se puede wey le puedes hacer así le puedes hacer acá no es que no se puede a ver no me digas mamadas dime ten el valor dime que no lo quieres hacer pásame la sesión y lo voy a hacer yo no no está bien ya lo hacen o dime que no sabes hacerlo ya cuando ya cuando uno ya los acorralicen a ver pásamelo yo lo voy a hacer ah no o sea como vas a hacer algo en lo que yo me siento especialista y lo vas a hacer tú que a mi nivel para la cuestión de producir y de editar se supone que yo estoy más verga si entonces el si dedica a eso el si se dedica a eso enteramente si el se dedica enteramente y yo sé que si se puede que es una chinga si que se la quiere pegar no pues dime que no te la quieres pegar yo lo hago entonces hay ciertas formas de hacer algunas cosas uno tiene que ser bien vago aquí como que se escucha esta vocal al final como que se cae como que se escucha como si se cortara porque no le quitas el gate o le mueves el rango para que para que no corte tan así no es que es que así va es que no se puede es que no le puse un gate si le pusiste bueno el compersor que tú tienes viene en modo de gate pues quita ponle otro preset y se ondean porque le estás pidiendo cosas que ellos realmente entienden y saben pero que lo toman por el lado de que le estás criticando el trabajo las decisiones que tomar entonces cuando la gente se siente observada o que se siente atacada o algo así revisada se pone a la defensiva y se sienten mal y se incomodan con uno y le chingan no entienden que que uno está buscando al igual que ellos el mejor resultado del producto exactamente si es una chinga a mi me pasa mucho mandé a hacer unas playeras y me regresaron o sea no sé por qué a la gente le encanta andar tuneando el logo del podcast mandé a hacer un letrero no sé si te acabo de ver un letrero que tengo ahí nuevo en el estudio LED y hace cuenta que bueno pues cultura general así de que yo quería nomás una placa una placa sólida uní todas las letras del podcast para que no hubiera ya ves que la O y las A o sea tienen huecos adentro entonces no se puede mantener mandé la foto así de que vi que tenía un ejemplo quiero esto con esto y así y mi logo está bien pelado o sea es blanco o negro o sea es sólido ya letras X me dijo ah ok si vas a hacer ese pedo y voy a buscar el ejemplo porque fue una mamada te lo juro fue una súper mamada a ver la voy a poner acá para buscar total tuve que me iban a comprar como como 2500 baros y me entregaron o sea me pasaban fotos de como iba progresando y al principio ojalá que cargue esta madre porque el internet del siglo está ahí una gente bueno ahí lo voy a dejar cargando este total tuve que hacer el diseño yo tuve que hacerle el ilustrador porque me dijeron no es que quien hace ese jale del ajuste de las letras este es es un pues un diseñador y va tiene un costo extra y yo a ver pásame esa madre ya lo tuneé lo arreglé todos los vectores ahí te va aquí está este pedo y me dijeron ah ok cuando me lo regresaron o sea en vez de hacer la pura placa ya con todas las letras arregladas hicieron o sea hicieron el ajuste que yo les había hecho para que fuera una línea una misma base que no ocupara un fondo ni nada me lo regresaron pegado en un acrílico y yo para que chingados te hago de todo el arreglo si de todos modos vas a pegarme todo en el acrílico o sea en ese caso si lo ibas a pegar todo pues lo hubieras dejado con normal o sea pues si es una mamada es como porque o sea se supone que voy contigo porque tú sabes como funciona este pedo así es luego te explico como funciona este pedo te hago este pedo y todavía lo haces mal a esa a como a ti a como al que lo hace en ese sentido exacto una vez me pasó o sea y la conté en el vier el jueves con unos amigos y siempre la siempre cuento esta cara que se puede porque pues la cocina en Mazatlán la cocina de mariscos es distinta a la de aquí se diventa un caliente ¿no? también sí sí o sea está raro está raro está rico pero está raro pero no es lo que a lo que uno se acostumbra fui a Mérida y pedí un una mariscada en copa o sea la campecha lo que conocemos como la campechana aquí entonces ya vi lo que traía y le dije a la mesera oye ¿me puedes a mí dile al chef ahí que le agregue unos 10-15 camarones crudos le digo así en mariposa y se me cae viendo acá y no anotaba ¿es en serio? sí por favor le digo bueno se fue al rato regresa sirve los platos calientes de acá y me dice oye me dice el cocinero que te pregunte que si si no es broma si le dije por favor y me asomé le dije sí sí me trae la copa güey y era en su mayoría el caldo era catsup híjole le dije hazme otro favor le dije tráeme un plato plano y tráeme unos dos tres limones sale voy a arreglar esto es que no no acostumbro a comer con tanta catsup nada está bien y pesqué toda la proteína y la puse acá afuera y me hice un ceviche pues finalmente sí sí ya le puse las salsas la pimienta la sal le exprimí los limones sí y se quedó ahí a un lado la mesera viendo cómo hacías todo eso sí no deja tú viendo este viendo ahora sí me iba a comer los camarones crudos pues ah ok y el y el chef allá desde desde la puerta de la cocina desde la 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 merilla yo no es cierto qué tan difícil es saber que y ya estaba de moda lo que era el aguachile pues ya era del dominio nacional que no me gusta llamarle guachile me gusta llamarle camarones ahogados agarro un camarón lo levanto hago la fara ya sabía que lo estaba viendo sí y luego le hago la carita a la la mesera y se fue entonces qué pasó que los que la gente ay eran mariscos estilo sinaloa no más este la la gente no entendía lo que el cliente pide porque tiene que adaptarse creen ellos a sus estándares no a lo que ellos están acostumbrados a servir y lo que la gente está acostumbrada a comer ahí pero pero bueno hay que siempre estar abiertos a al no y además a la experiencia que que traiga el cliente con el que con el que te toque con el que te toque interactuar o que te toque interactuar ahora si te toca el servicio a un cliente que a lo mejor puede saber más que tú puede tener más experiencia que tú pues es una oportunidad de aprender te involucras con él a ver oye sabes que si te hubieran dicho no tiene chance de venir o hacemos una videollamada a ver para agarrar mejor la idea te agarra mejor la idea y al mismo tiempo está aprendiendo que decir no voy a hacer así y ya y eso no nutre al final de cuentas nada no no y ahorita que lo estamos ventilando aquí este y si lo llegan a topar este este esta conversación van a entender que que dejaron de hacer cosas no y que dejaron pasar la oportunidad de dar un buen servicio y además de aprender sí y pues ya la vuelta atrás así es y todo por no me vas a estar a la defensiva por estar encasillado en una idea exactamente y eso pasa en cualquier o sea cualquier ámbito yo creo o sea no necesariamente en el servicio que ofrece alguien o sea en una conversación si te cierras a que nomás lo que tú piensas y lo que tú piensas y lo que tú piensas donde está el diálogo donde está el crecimiento así es donde está la empatía pero bueno ya vamos a una de 40 nos pasamos por media hora de lo que habías dicho sí y nunca cargó mi foto pero bueno no no cargó o sea con que vean el loborroso ese no es mi logo o sea y luego empezó acá y seguía así sin ser mi logo y luego sigo acá y ahí iba tomando formilla pero la fuente era totalmente diferente y fue como esto quiero no sé por qué les encanta andar arreglando mi logo igual las proyectos que pedí era otra fuente era otro tipo te lo di masticado exacto porque ya está sí 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 no sé qué onda pero bueno espacio para promociones que tienes que anunciar aquí nada no pues nada más que estoy trabajando esta temporada voy a ya no voy a sacar como que rola por rola creo que este voy a tengo por ahí un paquetito de canciones a lo mejor presento un EP o presento este programa más bien distintos lanzamientos algunos con videos a lo mejor al principio pura música ya después voy trabajando los videos es que no hay una forma realmente de cómo lanzar las canciones a veces es sabes que aquí salió el video ya está ya está la canción en plataformas también sale la canción en plataformas y al rato sale su video no hay no hay una regla pues es realmente como esté disponible el tiempo para realizar las canciones anuncios sigo grabando colaboraciones en audio si se requiere video también las podemos realizar en distintas modalidades por discutir y pues dando shows excelente ya no tienes pronto para Ciudad de México este año estoy platicando opciones el 15 de de abril estoy en en Hermosillo en el 420 Fest con un montón de artistas y y pues otras fechas ahí por anunciar ¿no? de manera de manera futura y seguimos chameando seguimos haciendo cosas seguimos este como te decía grabando colaboraciones y grabando música propia ok y por último ¿dónde podemos seguir? arroba el hotel bárbaro todas las las redes sociales y todas las plataformas y señores raperos enojados en Spotify señores raperos enojados los que ya están escúchenlos o vuelvan a escucharlos todos los días en el hotel en Spotify en el canal de Noticiero Altavoz bueno realmente los saco de lunes a viernes ¿no? que tiene que ver más que nada con sátira política con humor si la gente está muy chido la creación de personajes igual vean el primer episodio le estoy pidiendo a la gente una pieza de contenido que recomienden al final ok ¿qué podrías recomendar ahorita? todo eso lo que me viene lo que me viene a la mente o sea como como contenido como podcast está bien cagado pues con la Rolis con la banda son también señores raperos enojados y yo voy a recomendar el Tiny Desk que hace poco rompió la marca otro Tiny Desk pero hace un tiempo el Tiny Desk de Anderson Paak era el más visto de todos los Tiny está bien cabrón Anderson Paak el Tiny Desk y el de Jorge Drex también me gusta mucho hablando de los Tiny Desk y el de Lil Simms Lil Simms una de las raperas que a veces me gustan y ya con esos tres tienen son videos cortitos 15 a 20 minutos a lo máximo son showcase increíble ojalá se pueda hacer en Mochis algo así algún día me encantaría estar presente y sabes que no tiene que ser únicamente en la biblioteca Morelos si hay un spot un lugar así acogedor este padre chingón chido pues se puede se puede armar puede ser el anfiteatro del CIE puede ser puede ser o la biblioteca de la casa de alguien todo depende de que haya la disposición que se quiera hacer y que se junten este un cúmulo de esfuerzos que vayan hacia el mismo sentido si en Chihuahua donde estoy radicando y hay un lugar es una casa así que no sé si si vivía gente ahí pero la adaptaron a para hacerla eventos culturales se llama la casa de los perros y ya pues a pesar de que está chiquito se siente muy acogedor el tener eventos o sea tiene como su programación semanal formalmente es como una tienda luego se hace tianguis y fin de semana luego ven películas tales tales días hay eventos hay comedia hay música aquí en la ciudad hay un lugar este que tiene un patio muy bonito este el patio no es frontal es atrás aquí en Jiquilpan la casa Matilda casa Matilda que hacen este exposiciones de pintura dan talleres de espiritualidad y cosas así algunas tocadas algunas cositas así que tienen que ver más que nada con eso con la cultura y próximamente van a ser un bazar son como que spots que la gente va a estar rescatando porque voy a esto hay colonias o hay sectores en todas las ciudades esto es un fenómeno que está pasando donde los señores que eran como que las casas de rico de antes las que son más largas de frente exactamente con una arquitectura muy de los 80 70 con una arquitectura donde ya los hijos o los nietos que son las que las heredan dicen no es que yo quiero vivir en una privada yo quiero vivir en un espacio más moderno porque culturalmente vamos hacia otros lados y dejan en desuso grandes inmuebles que ahorita con el encanto retro que siempre va a existir siempre va a existir una fascinación por lo retro pueden ser muy bienvenidos para un montón de actividades culturales y cosas experimentales entonces yo creo que el mensaje que yo le daría es hay que aprovechar esos espacios hay que rescatarlos y hay que ponerlos también a disposición obviamente rentados y así en lo disponible a las expresiones culturales si en lo que se pueda igual si alguien quiere soltar su casa para eso pues ya ves los free los plebes del rap los de impacto urbano así en el patio el que sea pero vamos a hacer algo y revienta raves este expo cosas este cafés cafés culturales y así lo que sea talleres de lectura y entre más espacios mejor así es y pues bueno este fue el podcast que ya existe o no o no nos vemos la siguiente semana si todo les sale bien esperemos que le den mucho amor a este episodio de enamor a elote de enamor a mí de ese amor a ustedes mismos como siempre y no sean señores raperos enojados por favor no lo sean no lo sean no paguen ni señores rockeros enojados uuuh señores metaleros enojados chao